250 formadores de la gran misión Saber y Trabajo iniciaron campamento de inducción en el centro de formación agrícola ubicado en el estado Cogedes. 100 de estos facilitadores habitan en la entidad. Los 150 restantes se trasladaron de Lara a Cogedes para recibir conocimientos. Nosotros los facilitadores vamos a intercambiar el conocimiento con las personas que ya tienen experiencia laboral o aunque no tengan ninguna experiencia laboral van a aprender en colectivo para después especificar una salida ocupacional. Eso es todo lo que es la misión Saber y Trabajo. O sea, la misión es motivar a la gente a un campo de trabajo específico. Educación y agricultura son algunas de las áreas socioproductivas que en la región emprenderán formadores de esta misión. La formación en la gran misión Saber y Trabajo es un vértice fundamental porque se trata de cambiar, de transformar las relaciones de producción y esa es la base de la gran misión Saber y Trabajo de Venezuela. La base de la gran misión Saber y Trabajo de Venezuela no es simplemente dar empleo, es para qué hay un empleo y lo importante de la formación, por eso el saber. A su vez, la segunda fase de este programa social también dio inicio en distintos puntos de la geografía venezolana. Y conjuntamente con este eje también se inicia la formación de facilitadores de la gran misión Saber y Trabajo en el eje Cogedes-Lara en San Carlos, Portuguesa-Barinas en Barinas, Falcón-Zulia en Maracaibo y los estados andinos. Durante el encuentro, los facilitadores efectuaron el registro de asistencia. El gerente general del INCES, Luis Berrizbeitas, precisó que después de Semana Santa se impartirá el conocimiento a todas las personas que se registraron en la gran misión Saber y Trabajo en el estado Cogedes. Y de vuelta a la ciudad capital nos vamos a la parroquia Antímano. Antímano.